La selección peruana culminó este viernes su último día de entrenamiento bajo las órdenes de Juan Reynoso antes de enfrentar a Bolivia en Arequipa en su segundo partido amistoso. Los trabajos de la blanquirroja se dividieron en dos. Los jugadores que no fueron titulares ante Paraguay tuvieron una jornada más intensa, mientras que los 11 restantes realizaron trabajos preventivos. Según el periodista Gustavo Peralta, Reynoso jugaría con este 11. Carlos Gaseda, Roberto Villamarín, Miguel Araujo, Luis Abrán, Paolo Reina, Cristófer González, Jesús Castillo, Cristian Cueva, Luis Ibérico, Piero Quispe y Alex Valera, escribió el periodista en redes sociales. El lamentable accidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez conmocionó al país por lo impactante de lo sucedido y el fallecimiento de dos bomberos aeronáuticos. En ese sentido, la Federación Peruana de Fútbol expresó al pésame a los familiares de los dos integrantes del Cuerpo de Bomberos y anunció que este sábado se realizará un minuto de silencio en el partido entre Perú y Bolivia en Arequipa. En señal de respeto, la Federación Peruana de Fútbol realizará un minuto de silencio en el encuentro entre las selecciones de Perú y Bolivia que se disputará en Arequipa, informó la Federación en redes sociales. Nolberto Solano, exjugador peruano, aseguró que iba a ser el próximo entrenador del Sport Boys y que solo falta estampar su firma, lo cual espera hacer en los siguientes días para ser anunciado como el nuevo estratega rosado. Sí, voy a ser el técnico de Boys, solo estoy una firma que tendría que pasar en estos días. Espero que sea un equipo disciplinado, competitivo, que podamos aspirar a lo máximo que desea el fútbol. Confesó Ñol para DirecTV.